Para que lo bailen la gente de San Francisco Y la autoría de los maestros Iraí y Eduardo Julián Caballero La Lumbre Costella Voy a cantarle a mi pueblo San Francisco y Ucucundo A mi tierra colorada que llevo siempre en el alma Voy a cantar mi chilena para que bailen y gocen Con violines y guitarras o el ritmo de buena banda Cuatro de octubre es tu fiesta patronal Mi San Francisco le asiste, vamos a celebrar Cuatro de octubre es tu fiesta patronal Se disfruta la calenda con tepache y con mezcal Venga, venga ese sabor Los de la S Música Es un pueblo solidario de gente trabajadora Una de profesionistas y de mujeres hermosas Bonitas sus bancherías, ya no pone cola loma Ya no oscura el carrizal, ya no mazorca y la joya Cuatro de octubre es tu fiesta patronal Mi San Francisco le asiste, vamos a celebrar Y Ucucundo, Cerro Rabón Colorado Ya con esta me despido un saludo